En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, estamos aquí ante la presencia a los pies de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, en la advocación de Fátima. Pedimos a ella que nos ayude y que interceda por nosotros. Antes de participar de estos sagrados misterios, reconozcamos en un momento de silencio ante el Señor todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, que posees toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concédenos que, al crecer nuestra piedad, alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a los santos y fieles hermanos en Cristo que reciben en Colosas. Gracias y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al tener noticia de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. A causa de la esperanza que os está reservada en los cielos y de la que oísteis hablar cuando se os anunció la verdad del Evangelio de Dios que llegó hasta vosotros. Este sigue dando fruto y propagándose por todo el mundo, como ha ocurrido entre vosotros desde el día en que escuchasteis y comprendisteis de la gracia de Dios en la verdad. Así os lo enseñó Epáfras, nuestro querido compañero de servicio, fiel servidor de Cristo en lugar nuestro. Él es quien nos ha informado del amor que sentís por nosotros en el Espíritu. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre. Yo, como verde olivo en la casa de Dios, confío en la misericordia de Dios por siempre jamás. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre. Te daré siempre gracias porque has actuado. Proclamaré delante de tus fieles, tu nombre es bueno. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre. El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre, muy alta, y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias, se los llevaban. Y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían, «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y, llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo, «Es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tengan la bondad de sentarse un momento, por favor. Seguramente, en nuestra práctica de vida cristiana, tendemos mucho a observar la cruz. A observar la cruz con Jesús allí clavado. Y esto es muy importante, porque a través de la cruz, nosotros podemos darnos cuenta de la generosidad infinita que ha tenido el Padre para la salvación del mundo. Que no se ha ahorrado, por decirlo así, a su Hijo único. Y ha querido entregarlo para la salvación de todos. Esta generosidad se manifiesta también en la persona de Cristo, sobre todo en una virtud muy específica. La virtud de la disponibilidad. Si nosotros miramos la vida de Cristo, veremos que su vida, su paso por la tierra, es un continuo desgastarse, un continuo donarse, una continua donación. Eso es la vida de Cristo, una continua donación por amor a nosotros. Y específicamente, concretamente, el Evangelio que hoy hemos escuchado pone a la luz, pone de manifiesto esta donación y disponibilidad del Señor. Hemos escuchado, hermanos y hermanas, en el Evangelio que ha sido apenas proclamado, como Jesús predica en la sinagoga. Después de predicar en la sinagoga, va a la casa de Pedro, cura a la suegra de Pedro, cura a otros enfermos, realiza exorcismos. Después, se va a otras ciudades a predicar. La vida de Cristo es una continua donación. El Señor es un Señor disponible para todos, porque quiere la salvación de todos, porque nos ama a todos. Y eso es muy importante, porque tenemos que considerar que si Jesús está disponible para todos, también está disponible para cada uno de nosotros, porque nosotros somos parte de ese todo. Jesús insiste, Jesús está disponible, y nosotros tenemos que responder a su disponibilidad. Hemos visto también en el Evangelio que las personas van y buscan a Cristo, lo buscan, lo encuentran y se aferran a Él. Quieren retenerlo, dice la Sagrada Escritura, pues precisamente esa es la intención de todo fiel cristiano, al menos la intención que deberíamos tener cada uno de nosotros. Retener a Cristo con nosotros, que se quede con nosotros, pero primero buscarlo, encontrarlo y decirle que se quede con nosotros, como lo han hecho también los discípulos de Maús. Quédate con nosotros, Señor, porque ya cae la tarde. Quédate en nuestra vida, quédate en nuestro corazón, quédate en nuestra familia, quédate en nuestra sociedad, quédate en nuestro país, quédate, Señor, en nuestro mundo, porque te necesitamos. Aquellas personas que buscaban a Cristo eran personas con necesidades, y no solo físicas, también necesidades espirituales. Dice la Escritura que curó a muchos, pero también realizó algunos exorcismos, curó a muchos físicamente, de algunos males físicos y también de algunos males espirituales. Pues nosotros, hermanos y hermanas, podemos tener no solamente una enfermedad, no solamente un malestar físico, podemos también estar enfermos del alma, podemos estar enfermos de egoísmo, podemos estar enfermos de soberbia, de vanidad, de avaricia, y de tantos males que sofocan el amor de Dios. Por eso, de frente a este Evangelio y de frente a la disponibilidad de Cristo, no nos queda más que decir, Señor, quédate con nosotros, quédate en nuestra vida y quédate en nuestro corazón. Dice la Escritura que hemos leído que la suegra de Pedro fue curada y que también otros fueron curados. El dato interesante que nos presenta el Evangelio que se ha proclamado es que para lograr la curación de la suegra de Pedro, tuvo que intervenir uno. Dice que se le acercaron al Señor y le pidieron que curara a la suegra de Pedro. Y también aquellos que fueron curados de la enfermedad física, fueron llevados hacia el Señor. ¿Qué mensaje nos trae este Evangelio? Que también hubo la necesidad de la intercesión. Las otras personas, aquellas personas necesitadas, aquellas personas que necesitaban de la acción salvadora de Cristo, tuvieron que obtener el privilegio o el favor de la intercesión. Otras personas tuvieron que llevar a esos enfermos hacia Jesús, al encuentro con Jesús. Y nosotros también nos hemos encomendado a una persona y esa es la Virgen María. Por eso estamos aquí, porque nos encomendamos a su intercesión, porque le pedimos que nos ayude, que nos auxilie, que nos lleve hacia su Hijo Jesucristo. A la Virgen María le pedimos, ayúdanos con nuestras enfermedades físicas, con nuestras enfermedades espirituales, con nuestras dificultades. Y estamos seguros que ella actuará e intercederá por nosotros, porque es la Madre de Dios y porque es también nuestra Madre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para entrar en contacto con Cristo, además de frecuentar a la Virgen María? Tenemos que escuchar aquellas palabras que la Virgen María le ha dicho a los servidores en aquel pasaje de las bodas de Caná. Hagan lo que Él les diga. Esta es la clave. Hacer lo que Jesús nos diga, pero con la intercesión de María. Por eso estamos aquí, porque confiamos en ella, porque la amamos y porque depositamos en sus manos todas nuestras necesidades. Hagan lo que Él les diga. Y es necesario obedecer a María. ¿Por qué es necesario obedecer a María? Porque María es aquella que ha cumplido perfectamente la voluntad de Dios. María sabrá enseñarnos y mostrarnos cómo cumplir la voluntad de Dios, porque ella lo ha hecho en primera persona. Es la única criatura que ha cumplido perfectamente la voluntad de Dios. Por eso estamos aquí. Por eso le suplicamos. El Señor realiza los milagros, pero necesitamos a alguien que interceda por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que esa sea nuestra oración. Porque si vamos a María, estamos seguros, hermanos y hermanas, que llegaremos a Cristo. Porque María nos lleva a buen puerto. Porque María es la estrella del mar. Aquella mujer que ha cumplido totalmente con su vida la voluntad de Dios. Que nos ayude, que nos auxilie. Y que nosotros también sepamos confiar en su intercesión y en la acción salvadora de Jesucristo el Señor. Señor, queridos hermanos y hermanas, que esa sea hoy nuestra sincera y nuestra humilde intención. Que así sea. Imploremos, amados hermanos, al Dios de misericordia, para que nos enseñe a invocar su nombre con palabras dignas de él. A cada intención responderemos, escúchanos, Señor. Por nuestro santo Padre, el Papa Francisco, por el Obispo de esta diócesis y todos los obispos del mundo, por los sacerdotes y diáconos de Jesucristo, y por todo el pueblo de Dios, roguemos al Señor. Por los gobernantes de nuestro país y de todos los pueblos, para que bajo su gobierno tengamos una vida feliz y pacífica en justicia y caridad, roguemos al Señor. Por los navegantes y los que emigran, por los enfermos y los encarcelados, y por todos los que sufren, roguemos al Señor. Por esta santa asamblea reunida en la fe, la piedad y el temor de Dios, por los que hacen el bien en nuestras comunidades y parroquias, y por todos los que ayudan a los pobres, roguemos al Señor. Por nuestros padres, hermanos, amigos y conocidos que han muerto, esperando la resurrección, para que el Señor les dé el descanso eterno y contemplen la luz de su rostro, roguemos al Señor. Muestra, Padre, tu bondad al pueblo que te suplica, para que recibas sin tardanza lo que te pide con humildad, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor. Bendito sea. Bendito sea, Señor. Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre y, aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste, por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines, te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Señor, Dios Poderoso del Universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias de bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Amén. Del mismo modo ha acabado la cena, tomó el cáliz, dando gracias de bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Amén. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, al Obispo de esta diócesis, José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Ore Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, nos lo bendiga y nos lo bendiga. lo bendiga. Y nos lo bendiga. Gracias. ¿Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te temen? Gracias. 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 Oremos. Gracias. Saciados con el pan de la mesa del cielo, te pedimos, Señor, que este alimento de la caridad fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Realizo la bendición de los objetos religiosos. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos, a fin de que, por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto, se conviertan en señal de salvación para quienes los usen por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y como ustedes permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor, pueden ir en paz. En la alegría del Señor, pueden ir en paz. En la alegría del Señor, pueden ir en paz. En la alegría del Señor, pueden ir en paz. En la alegría del Señor, pueden ir en paz. En la alegría del Señor, pueden ir en paz.